Se oye relinchar un toro, se quiere brincar las trancas Canto al mojando unos toros y les tocaba la banda La tuba lo volvía loco, sabía que iba a haber parranda Con el alcohol en la sangre y el coco en un borracho La vida le valía madre, pero tomaba su caballo Borracho, soñaba toros, pero no cargaba el diablo Volvamos, bella en la mano, gritaba Arriba de su caballo, bonito se oía su escuadra Llevaba dos días tomando Su cuaco no se rajaba Un piso se oyó en el aire y un toro salió del ruedo El potro corría adelante, de pronto le clavó un cuerno Quedó bien bañado en sangre Y bataleando en el suelo A verlo sacó su escuadra, un tiro medio a su cuaco Ahí mismo jaló la banda Toda la noche tocaron Ahí fue la última parranda Estuvo con su caballo Con la voz en la mano Y en la otra tomó su escuadra Después de encerrar su cuaco Su humedad no le importaba Ahí mismo se dio un balazo Y junto a él lo sepultaron Con la voz en la mano Y en la otra tomó su escuadra Después de encerrar su cuaco Su humedad no le importaba Ahí mismo se dio un balazo Y junto a él lo sepultaron